Nosotros hemos hecho una valoración de ese peso y bueno, este año estamos dedicando unos 7.500 millones para pagar intereses y porciones de capital, algunas multas, pero el próximo año será de 13.191. Bueno, eso significa un crecimiento tan desproporcionado que indica muy claramente que hay un problema colateral al tema de gasto corriente, al tema de sueldos y salarios, que es el crecimiento del servicio de la deuda, del pago de esa deuda. Y el otro talón que tenemos que resolver es que hay una relación que no es la más apropiada, que gastamos mucho e invertimos muy poco. Ojalá ahora podamos corroborar si sigue siendo válido el concepto de que había en el 2011 en el presupuesto una disminución de 2.000 millones de lempiras en área de inversión pública. Entiendo que hubo algunas modificaciones porque este año es un poco más de 11.000 y el próximo año había sido programado con un poco más de 9.000 millones. Habrá que verlo independientemente de que reconocemos que ha sido un punto muy importante también de la Secretaría de Finanzas de indicar que los niveles de ejecución no son los niveles más importantes. En esa perspectiva, pues ahí al lado es bueno, pero hay necesidad de hacer una reconversión y de ahí hay algunas recomendaciones que yo quisiera aprovechar el espacio para poder plantearla. Una de ellas está centrada a que tenemos que hacer un presupuesto plurianual más allá de cuatro años. Es un buen ejercicio, pero debe tener una obligatoriedad muy firme. Debiera de ser de al menos de 10 años y a nuestro juicio debiera comenzar su discusión ahora en enero porque muchas veces uno puede apreciar, como efectivamente lo hemos conversado con varias personas de la Secretaría de Finanzas y particularmente con el señor viceministro don Carlos Borjas, de que esos planes operativos siguen siendo muy parecidos a los que personalmente yo conocí hace 20 o 25 años. Solo tienen el ajuste de cuánto vale ahora el empira y que ahora tienen mucho más asignación presupuestaria. Esos temas son temas importantes, prácticamente son cinco instancias las que absorben el 60% del presupuesto. Entre educación, salud, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y Gobernación se chupan la mayor parte del dinero y uno se pregunta acá muchas cosas que para no tener todo el tiempo de la palabra yo voy a poder plantear más adelante. Bueno, muy bien. Entonces, principales preocupaciones, ese gasto corriente orientado a masa salarial de 32 mil, ¿cuánto es exactamente, viceministro? 32 mil, 138 millones de lempiras. Deuda pública, esa deuda pública que tendremos que ir pagando y que contempla más de 7 mil millones de lempiras para el próximo año. Más de 7 mil millones de lempiras para el próximo año. Mire usted el peso, el peso de esa deuda. ¿Y qué proyecta Mauricio Díaz será de aproximadamente 13 mil millones ya para el subsiguiente año fiscal? Es así. Vea, hay que tratar de solucionar esto. ¿Qué valoraciones tiene de estas primeras, no digo objeciones, sino que reflexiones del coordinador del FOSDE sobre este presupuesto que ya está en discusión y aprobación en el Congreso de la República? Realmente son las cifras que nosotros tenemos, las que maneja don Mauricio. Y realmente en el presupuesto debe ser considerado, tal como ustedes lo manifiestan, como una herramienta de desarrollo. Pero en el pasado, el presupuesto no ha sido así. Se ha manejado más bien como una herramienta política de gasto. Y no de gasto de inversión, sino que de gasto corriente. De tal forma que ha sido, de repente, no en función de algún objetivo enmarcado en un plan de nación, en una visión de país de largo plazo. Sino que nada más, hemos sido como bomberos para apagar el incendio que tenemos enfrente. Realmente nosotros estamos considerando que, al tener una visión de país, un plan de nación, tenemos una herramienta importante hacia la cual deben de enfocarse todos los planes operativos y como consecuencia los presupuestos de la nación. El presupuesto, tal como se ha manifestado acá, nosotros tenemos que manejarlo con responsabilidad. Sabemos que el objetivo del gobierno es promover el crecimiento económico del país. Y el crecimiento económico del país lo vamos a lograr a través de una macroeconomía que sea sana, que sea sostenible en el tiempo. Y para eso hay dos pilares. Uno es teniendo una disciplina fiscal y también teniendo un control en el aspecto económico y financiero del Estado. En la parte fiscal también hay dos subcomponentes. La eficiencia en la administración de los tributos. No estamos hablando de aplicación de nuevos tributos, sino en la eficiencia en la recaudación de los tributos que ya están. Por eso es que estamos tratando de que a la DEI, darle todos los elementos, las herramientas, para que sea eficiente en esa recaudación de los tributos. Si somos eficientes, yo estoy seguro que no va a haber necesidad en el futuro de hacer ajustes estructurales, particularmente en los tributos. Y por el otro lado, en los gastos. A nosotros nos interesa tener un gasto corriente controlado y enfocado en aquellos programas y proyectos que son prioritarios para el desarrollo económico del país. Reducir el gasto corriente, generar un ahorro en cuenta corriente, entre más grande y mejor, para financiar proyectos de inversión. Porque en eso está el éxito de nuestro país, financiar proyectos de inversión, porque con ello vamos a generar empleo y vamos a fortalecer el crecimiento económico del país. Yo sé que actualmente tenemos en el gasto tres problemas. Uno es los sueldos y salarios. Otro, la deuda interna, que es la que más nos complica, porque es una deuda interna de corto plazo y con costos financieros de intereses altos. Y la otra cosa son los sistemas de pensiones, que están en una situación bien crítica, que la consideramos como si fuese una bomba de tiempo. Que no tardan en explotar en perjuicio de gran cantidad de empleados, particularmente en imprema. Y luego los subsidios. Los subsidios debemos de focalizarlos. Deben ir realmente para aquella gente que verdaderamente los necesita, para que cumplan realmente la función social para los cuales fueron constituidos. Estamos con los miembros del Congreso Nacional, con el honorable diputado Tito Guillén como presidente de la Comisión de Presupuestos I y el abogado Francisco Rivera. Estamos haciendo una alianza estratégica para que se formule un presupuesto que sea adecuado a la realidad del país. Focalizándolo en aquellos programas que sí son esenciales. Y también asignándole los recursos que son prioritarios a aquellas instituciones que sí se merecen tener un presupuesto mucho más adecuado. Muy bien. ¿Qué déficit contempla este presupuesto, viceministro? A nivel total tenemos, para el año 2011, queremos cerrar con un déficit de 3.4% sobre el Producto Interno Bruto. 3.4%. Bien, antes de escuchar a los diputados, ¿algún comentario adicional, Mauricio? Bueno, nosotros hemos, tal vez en una insistencia muy importante, planteado la necesidad de tener una estrategia de endeudamiento y de desendeudamiento que todavía no está tan clara en el anteproyecto de presupuesto y no debiera, pero sí debiera de ser un complemento adicional a la política de endeudamiento que entiendo fue aprobada más recientemente. Pero lo otro que también quiero llamar la atención es que, si bien vamos a tener un déficit de presupuesto que, digamos, razonable en el 2010 y en el 2011, si interiorizamos en la cifra, hay un dato que a mí me deja un sinsabor fuerte, y es que el presupuesto va a requerir el próximo año 17% de nueva deuda, que ya es bien importante. Bueno, es 23%, ahorita que recuerdo, si juntamos la deuda interna y la deuda externa, y un porcentaje importante también en donaciones, es decir, casi el 30% del financiamiento del presupuesto tiene que salir de dinero que no tiene finanzas. Y ahí hay un asunto que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir endeudando? A vida cuenta de que sabemos que hay una cantidad de aprietos en este momento, que seguramente los institutos de jubilación, previsión y pensión, si no paga el gobierno, van a entrar a problemas actuariales mayores, pero es un tema que a lo largo de la vida institucional y de la parte financiera tenemos que tomar muy en cuenta. Bueno, miren, hay la verdad que muchos temas interesantes que discutir esta mañana. Yo sé que el tema no es tan digerible para todo el mundo, pero a mí me gustaría hacerlo digerible, porque sé que nos está viendo gente en todos lados, en todos lados. Lo que está diciendo don Mauricio Díaz Burdet es que el presupuesto que se está aprobando en este momento en el Congreso Nacional es de 133 mil millones de lempiras. Pero el 30% de este presupuesto, según las cifras de Mauricio Díaz Burdet, es dinero que no lo tiene finanzas, es dinero que no se va a poder lograr con las recaudaciones, sino que tendremos que comprometernos con nueva deuda para financiar este presupuesto del próximo año. Por eso es que hay que ser cuidadoso con cada lempirita que se recaude en el país. Por eso no hay que despilfarrarlo, por eso no hay que estar incrementando permanentemente los salarios o contratando activistas, porque buena parte del dinero para financiar este presupuesto del otro año no lo tenemos, no lo tenemos. Hay que conseguirlo y nadie lo regala. Hay que obtener nuevos préstamos. Vamos a ver, eso es lo que ha querido decir Mauricio Díaz Burdet. Entonces, eso implicará mayores compromisos del Estado, conseguir esta platita para ajustar los 133 mil millones de lempiras. ¿Se da cuenta usted por qué ellos están interesados, ellos están interesados y todos nosotros estamos interesados en que haya la mayor disciplina en el gobierno? Por favor, atentos, porque vamos a escuchar a los diputados don Héctor Guillén y don Francisco Rivera e interactuar también con el subsecretario de Finanzas, don Carlos Borjas Castejón y el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa, don Mauricio Díaz Burdet. Atentos.